Yo quiero que tus ojos me miren y que tus labios me besen Para que nunca me olvides, dime que te parece Será tan fácil para mi, será tan fácil llegar a tu corazón Llenarte de ilusión Será tan fácil para ti, será tan fácil llegar a mi corazón Llenarte de ilusión Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando Sé que está pasando, creo que son tus ojos que me están rechizando Me tienes todo pobre, me tienes a tus pies Desde la primera vez que yo te vi me enamoraste Me asombraste con lo linda que te ves Que nos pesa la cabeza, tu voz te queda bien Desde que tú llegaste a mi mundo y te arreoé Y solo contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y te miro Y solo contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y te miro Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Será tus ojos, será tu pelo Es el perfume que está en tu cuerpo Es como un sueño que no despierto Cuando te acercas te quiero besar Y es que no puedo aguantar Estas ganas de ti no puedo aguantar Es que te quiero por mí Todo me ha cambiado desde que te vi Y cuando tienes que quiero estar contigo Solo contigo, solo quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y yo te miro Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Solo contigo, solo contigo, solo contigo, solo contigo ¡Yees!